No hay aspecto de nuestra vida en que la seguridad del Estado no intervenga. Me persigue cuando entro a un mercado y después los agentes piden la cuenta, piden el dinero con que pagué. Nos escuchan por teléfono y si vamos a llevar un hijo al médico, primero van al hospital y cohesionan a los médicos. Si queremos ir a la playa, nos persiguen y si rentamos una habitación, cohesionan al dueño para que nos expulse. Ahora, 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 now, as ever, Now, as ever, now, as ever, To Lord Savior, be your glory. ¡Suscríbete al canal!